...con esta bonita canción, Ni te vistas, para todos los engreídos de sus amigas. ¡Las primeras! Si estás algo desubicado, ¿Quién te dijo que no hay una que no se muera por ti? Si tu estrategia ha funcionado de seguro, es porque no me conoces a mí. No me impresionas con tu carro, tu dinero, tus regalos y tu forma de vestir. No te equivocas, corazón, porque no hay nada que se anda aquí. Tienes complejos de tu cual y en el cerebro, de que no nace, no piensas más que sed. Aparece ser el hombre más perfecto y que lejos de estar. Me va de lo que te digas, ni te vistas, ni te vistas, ni te vistas. El panorama está muy claro. Te crearon como el niño, con sentido de mamba. Seré tu fan, sin dependerse, que el dinero y tus tarjetas son por tu papá. Y reconozco que eres guapo, que tengas un buen partido, sin cargaras de actitud. Pero te encuentro tan vacío, pero te encuentro tan vacío, que no quiero un hombre como tú. Tienes complejos de tu cual y en el cerebro, de que no nace, no piensas más que sed. Aparece ser el hombre más perfecto y que lejos de estar. Me va de lo que te digas, ni te vistas, ni te vistas. No pierdas tiempo contigo, ni te vistas, ni te vistas, ni te vistas. No pierdas tiempo contigo, ni te vistas, ni te vistas.